Hola, ¿cómo están? Si les sorprende ver un nuevo video tan rápido, pero ahorita tengo ganas, tengo tiempo y tengo una camarita con pila, entonces, continuemos. Hoy vamos a aprender cómo hacer un, bueno, por lo que dice el título, aquí arriba, aquí vamos a hacer a fin de hora de aventura. ¿Por qué hablo así? No sé, estoy de nuevo. Y en otros videos sé que hablo así todo lento, pero pues he estado enfermo, he estado así, pero regularmente yo hablo así. Ok, para fin, vamos a hacer este primero la base, que el video ya está aquí anteriormente, y vamos a hacer lo que es la ropa de fin. Bien, para eso vamos a utilizar cuatro limpiapipas para la playera. Solamente tengo este azul, y ya sé que fin lleva un azul arriba y otro de color azul oscuro abajo, si pasa una moto cuando grabo, eso es bonito. Ok, lo que vamos a hacer, es meter aquí limpiapipas, y doblarlo como ahorcarlo, más o menos, que quede así. Después, vamos a pasar por la axila, y vamos a enrollar así, que queden justos, que nos de ahí un espacio entre ellos. Como la playera de fina es corta, nos vamos a regresar haciendo esto. Vamos a pasar acá, y otra vez. Vamos a hacer lo mismo en el otro extremo. Dejen algo un poco la cámara más atrás, ahí está. Después, vamos a hacer estas dobleces, como si fuera una cruz. Ya que está así, aquí tapado, y aquí más o menos. Como son, listo. Vamos a hacer esto. Uno así, así, pero que sea plano. Aquí voy a meterle un poquito. Ahí está. Si ustedes quieren hacer más larga la playera, vamos a agarrar otro. Vamos a durar aquí. Y otra vez. Atrás, haciendo esto. Cruzamos adelante, cruzamos atrás. Se va a ver como un vestidito al principio. Pero no se preocupen. Todo va a quedar chulo de bonito. Después, obviamente, ay, perdón. Perdí un putazo a la cámara. Vamos a utilizar otro color de azul, pero como nada se puede encontrar este azul en la papelería. Vamos a hacer esto. Imaginen que es otro azul. Vamos a hacer una vuelta. Y de aquí, otra vuelta. Y de aquí vamos solamente a enrollar los primeros. Y hasta aquí. Porque el pantalón de fin es corto. Se ve mejor con los dos colores, pero... Malita señal de la papelería. No, me trajo el azul que quería. Después vamos a hacer lo mismo con el otro azul. Y de aquí. 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 Vamos a hacer sus pantalones. Sí les recomiendo que encuentren de los colores que sean. Para que se vea... Igual que la caricatura. Solamente que así se va a ver un poco raro por los pantalones. Ustedes se imaginen que... De esto para abajo. Este otro color. Ok. Ya tenemos... La ropa. Ahora viene como lo más complicado. El gorro. Vamos a hacer esto. Ahora estos son los piquitos. Les dije que no los cortaran. Igual pasamos aquí uno. Aquí otro. Aquí otro. Y aquí otro. Aquí viene lo interesante. Vamos a hacer como una especie de U. Y lo vamos a enrollar así. Nos tiene que quedar algo así. Después igual hacemos otra U. Atrás. Y listo. Ya que tienen la U, van a enrollar aquí. Solamente los primeros dos piquitos. Que son las orejas de fin. Bueno, las orejas del gorro. Después nos pasamos aquí. Y terminamos de enrollar la otra oreja del gorro. Nos va a quedar algo así. Ahorita se ve raro, pero a pesar de que terminemos. Permítame un minuto. Voy a conseguir un encendedor que lo olvide. Ok. Ok. No encontré el cerdo. Pero encontré unos cerillos. Si alguien quiere regalarme un encendedor Se lo agradeceré mucho Ok Sigamos, tomamos otro blanco Y vamos a poner esto abajo Esto abajo Después vamos a hacer esto Vamos a meter aquí Como un ganchito Vamos a pasar entre las En donde se conectan estos Y hacer como un nudo Como tejer un botón más o menos Y va a quedar aquí Más cubierto el gorro Para que no se vea esto de hueco Y vamos a hacer lo mismo De este lado Aquí estamos Ahora aquí tenemos otro hueco Esto se va a quedar así Después nos vamos a regresar Aquí Y vamos a hacer lo mismo Pero del lado contrario Al hueco Tejemos Hueco Tejemos Por último hueco Tejemos Si les queda así chueco Recuerden que los limpios Son muy flexibles Y ustedes los pueden acomodar Como aquí nos falta cubrir Vamos a utilizar La tabla El chiste es hacer ese nudo Hasta que esté todo cubierto Cubrimos Y aquí como ya está lleno Nos pasamos al último lado Y cubrimos Después nos pasamos acá arriba A cubrir De igual forma así Pasamos por abajo Salir por el hueco Y vamos a hacer lo mismo Y vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer algo